¡Un uso al memes! Nuevo vídeo, a ver... En México salió un comercial bastante, raro para un refresco, búscalo en YouTube como 16 manzanitas sol marciano. Vale, ahora lo busco... ¡Psss! ¡No! ¡Danger! Yo antes de empezar Steam. ¡Oh! ¿Pero se pasó de verdad? ¿Esto no es Stalin? ¿Esto no es Stalin? ¿Pasó los Simpsons? ¡Lenin, Lenin! ¡Lenin! 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 Edna No es fácil hacer un kickflip No es fácil ¿Qué quieres decir? Te voy a llamar en un minuto ¿Puedes enviarlo? Sí, señor Vard ¿Qué? Entendido Eso lo había visto ¿Puedes enviarlo? ¿Cómo es que? ¿Qué? Fact everybody If you guys hit the alarm button Stop, dude O sea, el botón ese Manda un aviso normalmente a A los bomberos O a emergencias, ¿o no? Pero el botón este De la campanita del ascensor Siempre manda Yo pensaba que solo hacía ruido Para avisar a la gente del edificio Para que la gente del edificio llamara Aunque normalmente Creo que los ascensores Normalmente tienen teléfono Solo si lo mantienes Durante mucho tiempo Yo de pequeña a veces Hacía En plan, no lo manteníamos Durante mucho tiempo Pero a veces le daba Por curiosidad O sea, que eso no cuenta Eso no manda la Vale, vale, vale Está bien ¿Qué? ¿No se siente bien? ¿Mazzy? 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 ¡Mazzy! ¿Mazzy? ¿Mazzy? ¡Gracias! ¿Cómo coño eso ha subido ahí? ¿Qué mal rollo tú? Me acuerdo con mi hijo así y luego digo ¿What the fuck? ¿Parece un aspecto de terror cabrón, Outlast 3 Oh, dripping Dripping, oh Play God Music, que hijo de puta Es lo peor que le puedes decir a un DJ, tío Eso le dices a un DJ y le jodes la vida, tío Hay mucha gente muy pesada, en plan Yo también, creo que todo el mundo hemos hecho esto O todo el mundo lo hará Pero es algo que hay que dejar de hacer Ir a un DJ a decirle ¿Me puedes poner la última de Bad Bunny? Es como, no hay nada que le toque más los huevos a un DJ Hola, Tito, una preguntita ¿Usted que prefiere ver gas o ver gotas? Ver gas o ver gotas Me gusta más ver gotas Sí, definitivamente sí Johan Gamer, muchas gracias Harbucho, Aaron, Paolo Archila, muchas gracias Yo una vez lo aprieto y se ve que llamo a emergencias Y la voz de una señora empezó a hablar de las sensores de procede a irme Uh 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 Qué duro Yo una vez lo apreté y Se ve que llamo a emergencias Y la voz de una señora empezó a hablar de las sensores Hostia, qué miedo Procedí a irme Jajaja 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 Hay un video completo Completo de eso Jajaja Jajaja No creo que en los Aquí abajo debería salir Jajaja 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 Estoy como, como, multitasking Y como, pensando en la palabra Pero, ¿qué si hubiera un segundo Interesante Entonces tiene un dildo gigante Señoras, sal a abrir la puerta ¡Hola! Me es número 24 y sigo esperando que la leyenda del gaming agradezca mi su... ¡ELE! Me agradezco las... muchísimas gracias. Por los dos añaces. ¡Oh! Es un flopa de eso, ¿cómo se llame? ¿Cómo los he visto? Bueno, sí, un lince, pero hay un meme sobre ese... Esa cosa. ¡What the fuck! Tú, si vas con esto a vender, te compra todo el mundo, ¿eh? Te compra todo el mundo. ¿Lea a Alex? No, no quiero. No. ¡No! 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 ¡No!